La presa vino a picarte con ají Elberta baby Oye como que dice Toma de la jachichi ya quiere volar Me puse de lado que quiero fumar Soy de lado que yo quiero estar Ella va a bella canti Toma de la jachichi ya quiere volar Elberta baby Oye como que dice Toma de la jachichi ya quiere volar Me puse de lado que quiero fumar Soy de lado que yo quiero estar Ella va a bella canti Toma de la jachichi ya quiere volar Me gusta como suena A mi me gusta como suena Y esto me corre por las venas Bueno señores ya estamos aquí En lo que se llama su programa Comiendo con Flow Tratando de escucharme el día de hoy Que no me oigo, no me siento Ok Gabriel Casi te amo Casi No haga mucho cocote Señores estamos aquí En su programa Comiendo con Flow Dándole gracias a Dios A las personas que vimos diciembre Wow señores Esto es un logro Ver diciembre Sube un chín ese tema Que está pegado Dale, dale, dale Sube un chín, dale a ver No lo oigo Claro, claro que pasa Es un gancho Se está oyendo Oh aquí hubo que configurar Un meneo que se olvidó El día de hoy Por eso lo hacemos en breve Señor, estamos aquí En lo que llama Programa Comiendo con Flow Dándole agradeciéndole a Dios Que estamos ya en diciembre Y los que están doblados Que el Señor los bendiga Y los que no lo han doblado Que traten de doblarse Porque está fea la cosa Pero ya hoy es Primero de diciembre Así que gran agradecimiento A las personas Que están en sintonía Con nosotros Vía Facebook Los Minas Radio Ya lo saben Siempre sintonizanos Y busquen nuestro programa Comiendo con Flow En Directamente En Manuel Flow TV Nuestro canal Manuel Flow TV Y ahí aparece todo Si no te escribes Comiendo con Flow Y le salen los programas También Hoy tenemos un poquito De programa Medio controversial Con un chico por ahí Que está por al molido Me dijo que amaneció El gimnasio calentando Por si se arma una vaina Pero que también está armado Y con su ayudante también Que está aceptado Los dos Así que En breve Venimos bajando con él Así que Vamos Vamos de este lado Ustedes vieron un videito Que tenía De la fresa por ahí Así que Vamos de este lado Vámonos con los comerciales Y de una vez Bajamos en breve Con la primera entrevista Del día de hoy Dale ¿Tienes hambre? ¿Tienes una fiesta? ¿O un junte? ¿Cumpleaños? ¿Bautizos? ¿Cualquier sorpresa De que llegaron gente Y no hay nada? Pues solamente Llama a Mana Pizza Con sus diversos ingredientes En todos los tamaños Estamos ubicados En la calle Fausto Maceo Esquina 47 Los Mina Con el teléfono 829-362-3401 Servicio a domicilio Maná Pizza Háblame de calle No de limón Teco Teco Perdemos mi chula Que me dan lo mío Si me saco no un huevo Yo espero que te he fundido No voy a dar lo mío Siempre Puede ser que mañana Ustedes me pasen ver Por fulanito Por fulanito ¿Ves lo que es? La pampa la tengo yo Millenario en Music Ahora me ven como una competencia Porque le pasé el reloj Ahora no me quieren ver allí No me quieren ver aquí Porque le pasé el reloj Hace mucho Pero ya no lo sé Que sigan trabajando Yo les he hecho mucha bendición a ustedes En sus proyectos Pero recuerden Que ustedes a mí Nunca me van a poder llegar Y llegan Ustedes a mí nunca Me van a poder llegar Por su demagogia Ustedes mismos Se van a hundir Y después Me van a pedir Auxilio a mí Para que lo remolquen Y ustedes mismos Verán Que me van a poner a mí Donde quiera Que yo no esté Aprendanse ese código Millenario en Music Andamos chidos Güey Bueno señores Ya estamos aquí de vuelta Calentando la vaina Para que ustedes vieran Le dimos ahí la cartelera Del día de hoy Para que ustedes vayan Cogiendo lo que hay Que hoy tendremos por aquí A las presas RD Pero primero tenemos Un lío aquí Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A Millonario Music Dale Millonario Como de costumbre Ese micrófono es tuyo Pero no te lo lleves Que he prestado Dale Tranquilo Todo tranquilo Ahí Mírese la tuya Ahí Está bien ahí Lo está viendo bien O está bien Pues montamela la dopa Yo verlo A ver A ver A ver cómo se ve Millonario Estamos tranquilos Tú sabes Trabajando fuertemente Tranquilo Tú estás tranquilo Vamos a ver si es verdad Ponme un video Que dice Millonario Music y Yahweh Ponmelo ahí A ver A ver Qué es lo que tú dices También está En Hoy Hoy encomiendo con flow La segunda parte Está ahí Yo le voy a dar una luz A ustedes Ustedes de los demagogos Ustedes de los fariseos Ustedes de los que me odian Ustedes no van a poder llegarme No van a poder llegarme Hace rato que le pasamos el reloj Le pasamos el rolo Yo sé que la tengo Más prendida En Villa Duarte La página Más prendida En Villa Duarte Millonario Music Se lo dije hoy Y se lo voy a decir siempre Puede ser que mañana Ustedes me pasen ver Por fulanito Por fulanito La pampa La tengo yo Millonario Music Ahora me ven como Una competencia Porque le pasé el reloj Ahora no me quieren ver Allí No me quieren ver aquí Porque le pasé el reloj Hace mucho Pero yo le voy a dar una luz Ustedes Sigan trabajando Yo le he sido Mucha bendición a ustedes En sus proyectos Pero recuerden Que ustedes a mí Nunca me van a poder llegar De llegar Ustedes a mí Nunca me van a poder llegar Por su demagogia Ustedes mismos Se van a hundir Y después Me van a pedir Auxilio a mí Para que lo remolquen Y ustedes mismos Verán Que me van a poner a mí Donde quiera Que yo no esté Aprendanse ese código Millonario Music Andamos chidos wey Oye como que dice Oye como que dice Toma de las chichillas Que me voy a dar Que tu ser helado Que quiero fumar Que tu ser helado Que yo quiero estar Que ella va a dejar Que yo te voy a dar Señores Encomiendo con flow Se armó esta guerra Ustedes piensan Que nada más Son los cantantes Millonario Pero que es lo que Tú dices ahí Con quien es que Tú estás hablando ahí Vamos a ver Espérate Dime Estamos trabajando Millonario Music La página que apoya A los verdaderos talentos De verdad Oye que lo que es Súbelo más Tú Súbelo más Dale Cuando tú te sientas bien Oye que lo que es Hay par de páginas En Villa Duarte Jalapeño TV Show ¿Cómo es? Jalapeño TV Show ¿Qué pasó ahí? Ok El problema es que Yo Empecé Último que ellos Y ahí me dicen ahora El alofoque De Villa Duarte ¿Cómo es la vaina? Que tú empezaste Último Y que a ti te dicen El alofoque De Villa Duarte Ay mi madre Pero ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Tú será que Te estás yendo adelante? ¿Qué pasó ahí? Espérate No, no Llegale Llegale y si te ¿Cómo es? Ellos Ellos Dame un chismadeado De una cosita Papá Yo sentíme bien Ay Yo andé con una camarita Ahí Con una Canon Andaba con una camarita Canon T1i Ellos andan con vainas Profesionales Pero que Cuando una gente Quiera trabajar No le importa No le importa Los táculos Ni nada El trabajo Espérate ¿Qué es lo que le llaman Profesional? Porque si hacen el trabajo Quizá no tiene La calidad Del dinero O la calidad De De un formato Ya que sea más Último Pero si tu trabajo Tú lo haces con amor Y lo haces bien Es profesional Entonces ahí te voy a ayudar Con eso Porque Aunque tú tengas una cámara Quizá más barata O menos resolución Es profesional Porque tú haces tu trabajo Entonces No te lleves de eso Ellos quizá tengan equipos Supuestamente mejores Pero no sean profesional Por eso Si su trabajo No es al nivel tuyo Algo está pasando Habla claro El sistema es que Yo me refiero Alante Espérate ¿Cómo así? Yo me refiero Alante a ellos Inter Habla La estadística De Inter ¿Cómo es? Espérate Porque tú tienes Una cámara al frente Y se ve bien Yo tengo La estadística En internet En la última semana Se me metió A cien mil y pico ¿Cuánto? Cien mil y pico En una semana ¿Cien mil y pico de qué? Vamos a hablar claro La estadística Espérate Espérate El bobo es ¿Cuál es el bobo? ¿Qué es lo que está pasando? Dime Háblame claro Sin miedo Espérate Mira Ok Mira ¿Cómo dice? Cienso trece mil Ahora hay que poner Enfócalo Mira Esa es tuya Esa es tuya Dale Enfócalo ahí Dale Se ve nítido ahí Entonces ¿Tú tienes algo Que decirle a ellos? ¿Cómo son los de la página? ¿Cómo se llama la página? Jalapeño TV Show Jalapeño TV Show Yo lo que le digo a ellos Que trabajen Sin demagogia Que trabajen Humildemente No, no, no Espérate, espérate ¿Cómo es la página? Que trabajen sin demagogia Porque yo lo veo a ellos Diferente Después que yo no estoy Al negocio musical Yo lo veo a ellos Donde yo llego Humildemente Entonces Ponme aquí Para yo una página ¿Tú quieres decir Que porque tú Estás progresando Que las cosas Están marchando mejor Que tú te estás ampliando Ellos están llenos de odio ¿Están llenos de odio? ¿Cómo va a ser? ¿Tú te la cuentas? Lleno de odio Así Eso fue de la noche A la mañana ¿Pero qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió? Llegale Eso va a suponer Enemigos juntos Me saludaban Yo también lo saludaba ¿Qué lo que es millonario? ¿Qué lo que es? Pero el sol sale para todo Inclusive lo que yo hago Hay varias personas Que hacen lo mismo que yo En sentido figurado No igual Porque nunca lo van a hacer igual Porque Manuel Flor Un solo Entonces millonario Es un solo Claro Si tú tienes tu estilo Tu trabajo está agotando Que le echen las culpas al público No a ti Claro Llégale Tú sabes que Albertiste Villaduarte ¿Verdad? Vamos a suponer Yerlai la noticia Vamos a suponer Un arte de villano Vamos a suponer Si yo le subo un poco a Yerlai ¿Verdad? Yo como paginita ¿Verdad? Y tú como paginita Le subo un poco también ¿Quién está agreciendo? Está agreciendo él El artista Tú no te puedes llenar Porque yo subo un poco ¿Verdad? Y el mío coja más Reposiciones que el tuyo Ok Esos bendiciones Para el artista No para nosotros dos Porque nosotros Estamos apoyando al artista ¿Y ellos qué están haciendo? Ellos están apoyando ¿Verdad? Pero que Ellos Cada cual trabaja diferente Tú sabes Ellos Me seguían ¿Verdad? Ok ¿Ya no te siguen? De un momento a otro Yo Como la vaina Que ya no te siguen Entonces ¿Quién está bien? Yo no dejé seguirlo Porque yo sé Yo sé de marketing Tú sabes A ellos dejé de seguirlo ¿Verdad? Inteligentemente Yo lo seguí Porque ellos vi Como una vaina Entonces Tú sigue viendo Lo que ellos hacen No, no, no Yo le puedo Dejarlo seguir ¿Verdad? Porque yo primero Cuando yo vi Que hay una gente Seguida Yo le seguí De la pavé Porque ya yo Mira además de ellos Pa' ver Pues donde le voy a dar ¡Pam! Cuando ellos se vengan Yo me... ¡Pam! Bueno Atención Jalaspeño Vengan y resuelvan esto Vamos a ver Que es lo que está pasando Porque El muchacho está trabajando Ustedes están bien Entonces justo Que las cosas Marchen bien Mercenario Vamos a darle Vamos a darle tus redes A la gente Para que sepan Que es lo que es contigo Muy flojo Algo Algo Digo yo Algo se está meñando Espérate Tú saludaste Y no te saludaron No Y es que están ligados Ellos tienen todo No sé O millonario Está flojo ¿Cómo es la vaina? Mira a ver No sé Algo está pasando Ahí Entonces Cuando yo llego Normal Subo para el plato Normal Con un hermano De la R Del tateo ¿Verdad? Sí Subo para el plato Normal Saludo a la R Porque la R Es un chamaquito humilde Tú sabes Saludo a la R Y saludo a su productor Entonces la R Te saludó Y los copilotos no ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y cuánto que cantan Tateo Por el R Solo Ellos cantan también ¿Están pegados? No ellos lo cantan Se están viviendo La película Bueno Tú sabes que Ya hay uno que está Después se une en Mínio No pero tranquilo Que la entrevista es tuya Señores Sigan a Millonario Music Página que está matando Que nació en Villaduarte Pero próximamente Nacional e Internacional Con el apoyo De los que está moviendo Su trabajo Entonces Saluda a tu tigre Que no te calientes Que ellos te están viendo Claro que es mi gente Yelay La Noticia del Barrio King Jay Mi equipo de trabajo Robin Production Y todos esos artistas Que vienen por allá Vienen un álbum De 10 canciones De Millonario Music Ahí está En el álbum sale Supremo King Swagger 24 Un Chamaqueta La Cienega Chucky La Prosa Y Emel Emel J.B.L. Un aplauso para Millonario Music Que estuvo con nosotros Aquí Y Jalapeño Vamos a llevar La fiesta en paque Millonario no tiene problema Millonario lo que está Es en trabajo Así que Ya lo sabe Vámonos con lo comercial Y venimos en breve Con la próxima entrevista Así que dale ¡Vámonos con lo comercial! Tienes hambre Tienes una fiesta O un junte Cumpleaños Bautizos Cualquier sorpresa De que llegaron gente Y no hay nada Pues solamente Llama a Manapizza Con sus diversos ingredientes En todos los tamaños Estamos ubicados En la calle Fausto Maceo Esquina 47 Los Mina Con el teléfono 829-362-3401 Servicio a domicilio Manapizza Hablame de calle No de lejos Tejo 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 Verle Mami Chula Que me dan lo mío Si me he hecho con un huevo Y espero que te he fundido No voy a... El beta baby Oye como que dice Bien Toma de la jachichi Ya quiere volar Que me puse de lado Que me quiero fumar Oye está Lo que yo quiero es Que ella va a ver Ya cante Toma de la jachichi Ya quiere volar Esos mandados Dios me perdone Si estoy pecando Y si estoy equivocado Mándeme a buscar a Jesucristo Ustedes son dos satánicos Que representan a Satanás Está fuerte, está fuerte Ustedes están representando a Satanás Con su acción ¿Y cómo usted me va a prohibir Que yo no suba un mensaje de ustedes? Si ustedes dan un mensaje bien Y yo lo quiero subir No Tú no puedes subir ese mensaje Porque ese mensaje Yo tengo en mi canal Eso yo lo vendo yo En mi página Para que la gente No, usted está negociando Con la palabra de Dios Si usted va a una discoteca Y coge 12 mil pesos Que es la información que tengo Negociando con discoteca Para cuando yo Una hora antes de cerrar la discoteca Ellos vayan a predicar Pero es un show Que está vendiendo el niño En la discoteca Con ellos ¿Cuánto es el show, líder? 100 mil ¿Eh? 12 mil 12 mil 12 mil pesos Ya sea cada uno Tuvieron una discoteca Si Macarilla Los dos Y que predicando En una discoteca Están usando La palabra de Dios Para buscarse dinero Yo lo digo Responsablemente Así que Felipe ¿Cómo se llama el otro? Soporte Soporte Y hay otro más Detrás de ellos Que va a hacer la denuncia Que también quiere hacerse viral El manager de ellos El manager de ellos Ese otro ¿Cuál es? Señores No podemos jugar Con la palabra de Dios El congreso Tiene que hacer algo Tenemos, no sé Algo, no sé Algo hay que hacer Porque estamos Usando Y es el final Ya Usa la palabra de Dios Para beneficiarte Tú mismo ¿Eh? Usted sabe a la gente Ahora ¿Eh? Se va Se va Ya se va El diablo Madre 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 La quinta fue La quinta fue La quinta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la gente ahora la gente ahora la quinta fue la quinta fue la quinta fue bueno señores vamos a recibir con un fuerte aplauso un chamaquito que se está fajando que tiene su flow que siempre nos visita por aquí desde que sale un tema viene aquí que está fajado con Tom Sabana próximamente representando a Sabana perdida que lo tienen abandonado los tigres no están trabajando nada más lo veo a él y a Eclisa así que vamos poniendo la pila señores vamos a recibir con un fuerte aplauso a la Fresa RD seguridad esa que está aplaudiendo tímida sácala vamos aplauso para la Fresa RD que está fajado casi pegado después no te quiero ver al lado de la jipeta dique Fresa pero tú no me viste me iba a chocar es que tú no aplaudías cuando la vaina estaba empezando Fresa bienvenido ese micrófono es tuyo pero no te lo lleve aprendete eso que está pegado ya dale caiceta como la vaina caiceta como la vaina Fresa no se escucha eso como es caiceta bienvenido comiendo con flow bienvenido a los minas Fresa que es lo que es contigo estamos bien gracias a Dios primeramente gracias a Dios y luego a ti por el espacio por el espacio claro o porque te están mirando también por la vuelta si te va a llevar el espacio tú no estás gorda ni yo tampoco ¿dónde vamos a llegar? Fresa háblame de ti de ese tema que tiraste ese fuertazo esa bomba dime ¿qué te digo? yo lo que no me paro de trabajar bueno ay 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 prendido hasta que Dios quiere háblame del público ¿cómo te reciben la gente por tu casa? ahí vienen locos o que tú estás trabajando o que la Fresa me tienes alto te miran por arriba del hombro y que tú chas maquito crees que él está pegado como que era una vaina ¿qué está pasando por el barco? no cuando yo llegué era San Juan San Juan por aquí y San Juan por allá porque yo soy de San Juan ok desde que yo empecé a cantar con mi hermano mío él es millonario después me ven como otra persona ¿te sientes bien actualmente con lo que está pasando? ¿cómo así? ¿qué está pasando? el cambio de San Juan a Sabana pero yo no puedo salir a la calle ¿cómo la vaina? yo no puedo salir a la calle ¿cómo así? no fresa fresa por todos lados entonces tú me quieres decir que tú te sientes mejor que Silvestre Talón cuando Rambo mejor yo soy John Wick el hombre en el saco negro fresa dime de los chamaquites por tu casa que están vagos en la mata trabajando en tu casa ¿qué es lo que pasa? yo lo que le voy a decir lo mismo que yo estoy haciendo que no se paren de trabajar o que no me dediquen me voy a pegar que Dios no tienen que trabajar hay que trabajar sí ¿cuál es el secreto de esa autoestima que tú tienes que tú siempre estás bien tú siempre estás contento tú siempre estás para vaina ¿qué es lo que tú haces? porque para mí como te digo en el caso del dinero cuando yo tengo estoy bien y cuando no tengo estoy mejor sí porque hay que buscar ánimo para buscarlo tú sabes que yo tengo mi trabajo yo no duermo a todas las horas tú me tienes la noche y yo estoy a ti eso es lo que pasa la mayoría se vive en el artistaje real el artista que no trabaja por lo menos no josea cuando yo te tiré anoche eran como las 5 de la mañana estaba saliendo del trabajo ¿y en qué yo estaba? a ti en lo mismo que tú subiendo cosas viendo la edición yo atiendo lo mismo yo duermo descaso un ching y vuelvo a lo mismo cualquiera me puede tirar cualquier hora porque yo tengo una meta y Dios me puso para esto para ayudar a los talentos lo que los otros no hacen no me importa el arroz llega es así la fresa siempre está activo señores ya lo saben cualquier fiesta privada cualquier juidero que hay mucho para estos días la fresa está aquí o lo tiran a bazooka o me tiran a mí que yo no soy pariguayo está 1000% también así que vamos a tibano tú estás todo fresa háblame un ching del tema de dónde viene inspiración divina del cielo de Shakespeare de la Biblia dónde tú sacaste esa letra de que cómo que se llama yo estaba loco por una entrevista para nada más decir cómo fue que surgió esa vuelta atención país vamos a decirle los códigos no mucho que te copian dale oye cómo fue que surgió esa vuelta ¿qué hiciste? yo trabajaba en Villanjuana como en el 2018 espérate espérate ¿cómo es la vaina? ¿qué hiciste? no, no, no vamos a pegar la vaina ¿cómo es que digas? ¿qué hiciste? no que después sale uno como le querían copiar y ahí viene un tema nuevo el grito ya eso está mete mano dale entonces yo trabajaba en Villanjuana ¿cuándo fue que hicimos el tema? porque ese tema tiene como un año ya lo he estado más tiene más pero por falta de que de diligencia no, no de diligencia del hombre del maletín no porque eso siempre estaba ahí cosa que pasa cosa del cielo tú sabes a veces tú quieres trabajar pero está haciendo algo entonces hay un pana que él es astre y él me llamó un día va acá fresita porque a mí me decían fresita vaya yo te quiero regalar dos pantalones a ti y luego ok él se llama Kibillay entonces él me dijo ah pero el tema es el nombre de él sí entonces yo estoy desesperado tú sabes me dijo que me va a regalar me va a dar un trago el nombre de Kibillay me dijo te voy a regalar ya yo estoy rapidísimo y él me dijo pero no es ahora ven por la mañanita cuando yo fui por la mañanita le estaba tocando la puerta Kibillay no me respondía entonces ahí fue que yo dije Kibillay pero con la puerta tocándole dije yo pero mira que este es un tema y le dije oye voy a hacer un tema el nombre tuyo cuando yo lo hice ese hombre me brincó para todos lados dice si tú te pegas no eres tú que te va a pegar soy yo yo me llamo Kibillay pero el que va a cobrar eres tú esto es comiendo con flow papá yo nunca te he preguntado guillado de gato tú improvisas tú metes más no mucho pero yo le doy probablemente va a hacer un bulto rap o dembow rap, dembow lo que tú quieras lo que yo quiera sí espérate venme diciendo del Kibill entonces ¿dónde vive ese señor? en Villajuana ah no es de aquí está bien yo le quiero que tú me hagas un tema tú sabes yo te voy a poner una base y tú me vas a hacer un tema por lo menos un dembow de eso que tú tienes por ahí guardado ok háblame de mano de quien estás trabajando y eso mientras tanto de la mano de Dios y de DJ Bazuca ese poche acaso si no le pagan los cuartos su bazuca se lo llevan ustedes piensan como que esta vainera loco tú en vivo señor aquí tenemos a la fresa RD que va a pasar la primera prueba de fuego de aquí de comiendo con flow con Manuel así que vamos a ver qué es lo que tú dices mete mano ella amaga mucho yo te aviso cuando entro o tú le sientes el kit no yo ese instrumental yo me lo sé es verdad como fue que está bien si bien ya lo saben lo tenemos en vivo hoy a la fresa RD acompañado de su manager Bazuca que da Bazuca se oye bien ahí se oye tú me lo puedes subir un chino subir un chino y me la devuelve el favor me dijiste algo que tengas guardado por ahí ¿verdad? mete mano para que la gente vea tu fluidez ¿qué es lo que? empezó la película Jerry deja de poner tu huevo esto lo hicimos pa' que lo escuchen el mundo entero película Jerry deja de poner tu huevo esto lo hicimos pa' que lo escuchen el mundo entero película 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 Deja de poner tu huevo, a Jerry deja de ponerlo, oye como es, yo soy una carretilla oye, oye. Dando vueltas en el barrio que eso es lo que me desmaya, ya yo no estoy aburrido, yo lo que estoy a buplaya. Tú eres un gallo y te saques de la valla, por loco todos los golpes que tú tiras tú los fallas. Para el concierto ya yo tengo letra tuya y cuando tú me ves es mejor que te pares de la silla. Ten cuidado que te explota la rodilla porque tú estás claro que delante de mi ya no brillan los calderos. Loco, tú eres un mamá, tú estás loco porque... ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, espérate! Gabriel, pero entonces yo voy a estar de doble bo mirando y cuando él esté cantando pónsela a él. Abusador, no me deje a imitar a mí también. Abusador, espérate, espérate. Eso de un bo, ¿no fué monra? Fue monra. Gabriel, ponle una de las de allá. Orlunra. Para que la gente vea qué es lo que es. Háblame del copiloto aquí que es mío que te está acompañando aquí. ¿Qué es lo que es con él? ¿Qué es el forma en tu equipo? ¿Qué es de tu vida? Háblame, sí. Mira, en verdad, en verdad, después de Dios, yo estoy cantando aquí por él. Ok. Sí, porque yo no lo veo de general. Bien. Te lo digo porque conozco partes de esa trayectoria. Quiero saber qué está pasando, ¿verdad? Oye, ponme el instrumental del experimento, doce mandamientos. Ok, eso está ahí. Dime, ¿cómo te fueron? ¿Quién fue el que grabó el video? André Biffield. ¿André? André Biffield. André Biffield. ¿De dónde es ese muchacho? De allá, de Sabana. Él vive por ahí por el cachón también. Ok. Están saliendo muchos talentos de allá, muchas cosas diversas. Hay que apoyarlo y fajarse y ponerse para cosas. Está duro él, en Sabana. Él está bien. Ay. Ok. Vámonos al bollo y a la fresa y improvisación. Bueno. Ahí va. J-J-J-J-S. ¿Qué hiciste? Ay. Doce, doce barra, doce de tigre, doce demonios, doce delincuentes dando vida por la música. Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos, no se arrodille. No se arrodille, no se arrodille. No queremos suplicar. Doce barra, doce tigre, doce demonios, doce delincuentes dan su vida por la música. Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos, no se arrodille. No queremos suplicar. Doce gantros en la vuelta, anunciadores, con diez mandamientos dando más puyón que los doctores. Haciendo la diligencia, mentimos en los callejones. Aquí no cogemos esas, somos los depredadores. Trabajando día a día con amor y sin temor. Haciendo pila de falsas sin causar ningún dolor. Aquí nadie tiene para, ven, pásate maricón. Nadie cuenta con nadie, cada quien con su valor. Yo vengo desde chiquito, prendiendo una vela. Me le fui adelante hace rato, le dije vela. Ya mangué los cuartos, compré la cadena. No brego con rata, tampoco con aldea. No brego con rana, tampoco con palomo. Aquí se sobrevive el diario, no se sabe cómo. En el barrio me conocen como la Fresa RD. Tan claro que volvía, ahora vine, fue a romper. Llegale. ¿Qué? ¿Qué hice? Aplausos, aplausos, aplausos para la Fresa RD, señores. Bien. Y recuerden que que uno aplaude, no come bizcocho ni ve de refresco. Dime. Presa, tú estás bien. Espera el baile, espera el baile, espera el baile, espera el baile, espera el baile. Presa. Tú tienes la vaina. Estoy todo lo que tú sabes que... ¿Es seguro la vaina? Claro. Ya, pues tú lo estás mirando. Escúchame, no hay que ir a San Juan, en Azoa tú bregas eso. ¿En Azoa? Sí. Más cerca, en el 15 ahí. Sí. Bueno, necesitamos tus redes para comunicarnos contigo. No, pero ustedes están... Fuego, dale. No, ok. La página principal mía es, se llama arrobalafresard en Instagram. Ay. Y la otra es arrobalafresard fan número 2. Ok. En Facebook la Fresa RD Artista, en YouTube la Fresa RD. También. Y en WhatsApp se lo doy para que el... Claro. Ya. 809-264-1879. ¿Qué es eso? Bien, señores. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a la Fresa RD para completar el refresco. Aplausos. Bien. Señores, gracias a las personas que han estado con nosotros ahí, que se mantienen en sintonía con nosotros, así que ya lo saben, lo que se llama el programa Comiendo con Flow. Ya lo saben, mañana estaremos desde las 3 de la tarde aquí directamente en su programa Comiendo con Flow con varios artistas invitados. Tenemos un artista directamente desde Santiago mañana. Así que no se muevan, manténganse ahí y ya lo saben, mañana nos vemos a las 3 de la de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal, Manuel Flow TV. Manuel Flow TV. Suscríbanse ahí y te describe Comiendo con Flow, si se le olvida. Y lo busca ahí, se suscribe en cualquiera de nuestros videos. Así que manténganse ahí. Ya lo saben, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Así que bye bye. Juego